¿Qué tal Paola? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todos los televidentes que nos están viendo. En este momento nos encontramos en la Universidad Valle de Grijalva Campus Campeche, la cual pertenece al grupo Aliat Universidades. Quiero comentarles que el 51% de la población estudia licenciaturas ejecutivas o en línea al mismo tiempo del que trabajan. Esto es una realidad que sucede en nuestro país y para hablar de este tema nos acompaña el día de hoy el rector de esta institución, el licenciado Francisco González, quien nos va a platicar cómo este plantel educativo ofrece distintas alternativas para las personas que forman parte de ese porcentaje. Muchísimas gracias Anielka, pues es un gusto seguir platicando sobre temas de educación. Efectivamente hay gente que ya tiene compromisos de trabajo y familia y en VG Campus Campeche le damos la oportunidad de cubrir en un horario sabatino de 8 de la mañana a 4 de la tarde el hecho de poder continuar sus estudios. Entonces de esa manera, por ejemplo, gente que desea iniciar o bien retomar, porque hay algunos que quizás también ya estudiaron, retomar sus estudios y titularse. Este horario les permite facilitar cumplir sus horarios laborales y con la familia. Ok, es algo que vale mucho la pena mencionar debido a que como comentamos hay mucha gente que se encuentra en esta situación y bueno, no muchas veces se trata de estudiar una carrera y terminar y ya no sabemos que el mundo laboral es muy competitivo y por esto la VG ofrece educación de calidad y relevante. ¿Cómo es que ustedes a través de esto ayudan a que los estudiantes al momento de buscar el trabajo lo logren con éxito? Bueno, básicamente primero es crear una red de contactos. Nosotros les ofrecemos a través de la oficina de empleabilidad entrar en contacto con empresas del mundo laboral con las cuales se puedan integrar con éxito. Asimismo vamos creando varios eventos que permiten establecer cierto acompañamiento desde la prueba con OCT y finalmente también contactos con las empresas que les permitan transitar al mundo laboral y enriquecer su propia experiencia. Muy, muy, muy buena la opción. Y bueno, ¿nos podría comentar cómo los estudiantes logran la movilidad social a través de una mejor versión de sí mismos? Sí, de hecho, como comentaba, la prueba con OCT tiene como objetivo ir conociendo todas las posibilidades y también límites que tiene el joven para el trabajo. De ahí es importante que pueda identificar sus potenciales. Esta prueba es una prueba científica que a través de tres preguntas comienza a identificar tanto tus posibilidades como tus límites y a partir de eso puedas construir la mejor versión de ti mismo y puedas lograr la movilidad social. Muy importante conocer acerca de todo esto que es el mundo laboral, nuestras debilidades y por supuesto también nuestras fortalezas. Y bueno, muchísimas gracias por platicarnos el día de hoy acerca de esto de educación, que es algo que nos importa a todos, es algo que a todos nos importa en nuestro país. Antes de despedirnos, ¿nos podría recordar cuáles son las licenciaturas ejecutivas que ustedes ofrecen aquí en la UBG? Claro que sí, es bachillerato autodirigido, la licenciatura en administración, contaduría, ingeniería industrial, también ciencias de la educación, psicología y también próximamente vamos a ofrecer la licenciatura en diseño y animación digital en horario sabatino. Increíble, muchísimas opciones en esta oferta educativa. Pues Paola, regresamos hasta el estudio, pronto seguiremos aquí hablando de educación en la Universidad Valle de Grijalva. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.